¿Por qué oponerse a una asamblea constituyente? Primero, no hay representación. En el 2018 Perú contaba con 24 partidos inscritos y sin embargo solo 6 contaban con una bancada. Además, 181 movimientos regionales y de los cuales 76 no tenían ningún cargo de representación a nivel nacional. Es decir, ¿qué clase de representantes vamos a tener si con las mismas van a renunciar a su agrupación? En las últimas dos décadas, 156 congresistas renunciaron a su bancada. Segundo, no hay presupuesto. ¿Cuánto costará el referéndum de entrada, el referéndum de salida, la instalación de la cámara y la manutención mensual por cada asambleísta? Fernando Tuesta estima que es entre 600 y 800 millones de soles. Asimismo, si agregamos el plebiscito, cada uno saldría 102 millones. La experiencia chilena nos indica que el primer momento constituyente costó 68 mil millones de pesos. Tercero, no hay el más mínimo conocimiento de la carta fundamental. Cuando se les preguntó a los peruanos si le dieron la Constitución en el 2022, solo 4% afirmó que sí lo había hecho. El 42%, por otro lado, afirmó que no leyó nada de la Constitución. El 2021 es más desalentador, porque el 60% de peruanos no sabía lo más mínimo que había en la Constitución actual. Es decir, ¿vamos a tener auge de mitos? ¿Qué queremos cambiar si es que nosotros ni siquiera sabemos los derechos y los deberes que ya tenemos actualmente ganados? Cuarto, sin predictibilidad. Mientras los países desarrollados como Estados Unidos, Holanda, Australia solo tienen una Constitución, esto a pesar de una guerra civil, dos guerras mundiales, la Guerra Fría, entre otros eventos históricos, América Latina tiende a refundarse a cada instante. Este es el caso de Chile con 10 Constituciones, Perú con 12 Constituciones, y con esta sería una décimo tercera, Ecuador con 20, y República Dominicana con 32. ¿Cuántas veces más vamos a refundar un país? ¡Es Россia!